¡Suscríbete! Es un testículo mal parido Y bueno, pues estos son minutos Saluda, profe, como se merece Eso es todo Muchas gracias Minutos antes Nos ponemos melancólicos, nos agarramos de la mano Y nos agarramos a besos Ven, reporterito, nos vamos a agarrar a besos Que rico besos nos hemos dado el reporterito y yo Y bueno, yo estoy aquí ¿Ya le paré el vídeo? No, le paré el vídeo Y yo estoy aquí, voy a hacer pura pendeja del día de hoy Mira, como me veo Me veo sexy Bastante, bastante El celular se está calentando Bueno, que hoy vengo vestido como Clark Kent O sea, el ese lo traigo aquí abajo Pero se los puedo mostrar si ustedes gustan Y me quito los lentes Bueno, estos son minutos antes de empezar Radio Paracito Ahora comenzamos el programa Está bien Está bien, este tío está loco